Estoy sufriendo a solo Por tu gran cariño, estoy sintiendo en mi alma una gran decepción Estoy enamorado y mal correspondido Ya siento que mi vida se pierde en el alcohol Y si me ves borracho y si me ves perdido Lo hago para olvidarme de tu maldito amor Prefiero intoxicarme que soportar tu olvido Prefiero emborracharme hasta perder control Y si algún día me encuentras de cantina en cantina Brindemos cara a cara, brindemos por favor Te juro por mi madre Que si llega ese día Ya te echaré al olvido Al menos por honor Brindemos cara a cara, brindemos por favor Estoy sufriendo a solas por tu gran cariño Solo Diosito sabe lo que siento yo Y trato de olvidarte echándome otras copas Pero también te miro en el maldito alcohol Y si algún día me encuentras borracho en las cantinas Recuerda que es tu culpa que yo me encuentre así Te pido no te burles y siéntate conmigo Para que tú me ayudes a olvidarme de ti Y si algún día me encuentras de cantina en cantina Brindemos cara a cara, brindemos por favor Te juro por mi madre que si llega ese día Y a ella le olvido Al menos por honor